Mira, ya no me ven apestosa como aquí. Allá me quieren y aquí no. No, 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 no. Esta casa es tan mía y tuya como en los demás. Aquí vamos a practicar ahora una democracia sin límites. ¿Y qué es eso? Anda, papá, explícaselo. Si lo hago con palabras, ella no lo entendería. Va a ser con hechos. Sírvele, Urbano, por favor. Voy, señor. Aquí tiene. Ahora come, come todo lo que quieras. ¿Puedo agarrar el pedazo de carne con la mano? Si no se me va a caer. Hazlo como tú quieras. Tiene las manos muy sucias. ¿Qué importa? Hay más suciedad y veneno en la saliva de otros. Papá quiere regresar a la vida primitiva. No me extrañaría que mañana dispongas que sirvan la carne cruda. Siempre será más sana que sazonada o acompañada con whisky, ¿no crees? Sigue comiendo, María. De veras que aquí ha cambiado todo. Sí, aquí todo ha cambiado mucho, mi querido hijo mayor. Mucho. Ya te jartaste la panzota, ¿verdad? Pues, hora a jetear. Ay, manitos. Ojalá no crezca. Ay, para que te dejen jetear siempre, siempre conmigo. Así no voy a estar sola para sin mi alma. Vente aquí a currúquete. Oye, sí, sí. Si usted no tiene que pedir permiso, don Fernando, pasele pues. Si te vienen a contar cositas malas. ¿Eh? ¿Todavía tienes muina? Esa marginal. Me las va a pagar. ¿Quiere guerra conmigo? Pues la va a tener. Te juro que la va a tener. Te juro que la va a tener. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¡Híjole! ¡Otra vez cuente! ¿Qué te pasa, cochino borracho? ¿Qué te pasa? No me toques, que te parco la cholla, hijo. Si mi padre puede, ¿por qué yo no? Mucha honra, María la del barrio soy. Muy salsa con las mujeres, ¿verdad? Vimos conmigo. No se te hizo, cuate. ¡Rontillo, vamos! Quieres aprovechar, pero no se va a jugar. Ay, es la pepenadora. Debe estar jugando con el conejito que le regaló don Fernando. Pues no son horas. Va a despertar a toda la casa. Ahora mismo la pongo suyo. ¿Quién eres tú? Déjale eso a los señores. Seguramente ya la escucharon. ¡Argues, vamos! Fernando. Fernando. ¿Ah? ¿Qué pasa? Oye a tu protegida. Tira un escándalo en su cuarto. Déjala, debe estar jugando con el conejito que le regaló. ¿Un conejo? ¿Y lo tiene en la recámara? ¿Qué importa, Victoria? Casi está recién nacido. Déjale dormir. ¡Eres un atrevido y un falto de respeto! ¡Órale! ¡Me agarraste lo gacho, carnal! Ya, ¿y qué? Y tú muy salsa, ¿no? Tan santa que te me metiste por los ojos en mi padre para darte la buena vida. ¡Mirá borracho y feliz! Mejor chántate en la charola y píntate de mi cuarto. Porque te va a ir peor, hijo. ¡Mucho peor, eh! ¿Qué escándalo tienes a estas horas, chiquilla? ¡Mucho peor! ¡Contéstame que te estoy hablando! ¡O ábreme! ¡Ábreme inmediatamente! ¿Qué gritaría tienes? Es que yo... Estás jugando con el conejo que te compró mi marido, ¿verdad? ¡Ándale! ¡Sí, doñita! ¡Miren, no más! Pues ya son horas de dormir. Si no quieres que mañana mismo regale a ese animal, ¡duérmete y no sigas haciendo ruido! ¡Ay, yo no sé cómo no se ha despertado mi hijo Luis Fernando! ¡No, no, no! ¡No voy a hacer más ruido, doñita! ¡Mira, de veras, se lo prometo ya! ¡Váyanse a dormir! ¡Eso espero! ¡Ore! ¡El demonio, el demonio se ha metido en esta casa con esta chiquilla! ¿Por qué no me descubriste, chusmita? ¡Ay! ¡Deberías agradecérmelo, rotillo baboso! Ya, lo que pasa es que te gusto. ¡Ándale, aprovecha de esta oportunidad! ¡No se te va a dar dos veces! ¿Cómo que mi carnal tan creído? ¡Uy! Mira, mira, querido, no le busques más, ¿eh? ¡No te mandes, hijo, ya! Pero si esto es más joven que mi viejo. ¡Ándale, déjame, ándale, ándale! ¡Ay, no! ¡Ya, híjame! Mira, por respeto a Don Güero, es porque no te descubrí delante de la señora Victoria para no darle un disgusto. Ni una vergüenza, ¿me estás oyendo, eh? Y ahora ya, vete para afuera. Tan gracias a Dios que no tenía una escoba aquí, pero me la voy a conseguir, ¿eh? Y como se te ocurre entrar otra vez aquí, en lugar de jalarte los pelos, te parto la cholla en cuatro y ya sáltate de aquí, tarugo. Luis Fernando, hijo, ¿pero qué haces aquí? Ya sé, te despertó la chiquilla esa con la gritería que tenía jugando con el conejo que le regaló tu padre. Sí, sí, ya me había quedado dormido y esa me despertó. Y salí a ordenarle que se callara. Y eso voy a hacer ahora mismo. No, no, no te preocupes, hijo. Yo ya hablé con ella y parece que se quedó tranquila. Tomaste demasiado, ¿verdad? No, no, mi amor, no. Si yo no te quiero hacer ningún reproche. Vamos a tu cuarto para que te acuestes y descanses, ¿sí? Vamos. Descansa, hijo. Ay, espero que eso no vuelva a importunarte. Hasta mañana, mi amor. Deja eso ahí. Pero Luis Fernando... Está bien, está bien, pero duérmete, mi amor, anda. Duérmete. Y para que duermas tranquilo, te reitero mi promesa de sacar a esa chiquilla de aquí. Cuésteme lo que me cueste. No. Bueno, no, ni te preocupes. A mí puedes dejarla. He decidido no hacerle caso. Por mí puede quedarse. De todas maneras, la sacaré. Adiós, mi amor. Claro que puede quedarse. La chusmita no está nada mal. Y me va a servir de diversión. Híjole, madrinita. Si tú juegas como el hada de la cenicienta y le cambiaras el genio al gandalla ese... Tienes que portarte bien suave y querer y respetar a María. María, perdóname. Nunca más voy a ser grosero contigo. Nunca más. Más le vale. Si sigue portándose el gacho conmigo le doy su zapatería un día así y el otro tambor. Y a mucha honra María la del barrio soy. Y a mucha honra María la del barrio soy. Esto hay que contárselo a don Fernando, María. No, no, Lupita. No, no, no. Con don Fernando, mira. Cierra el pico.